Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien Hoy, o esta noche digo Voy a estar haciendo un video un poquito más rápido Rápido, 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 rápido Y a lo común, solo pensé que iba a ser un poco divertido Hacer un video así, 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 así También decidí ponerle un moñito al micrófono Porque creo que se ve bien lindo así Entonces, 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 entonces Espero que les guste este video y entonces hay que empezar Primero, 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 primero Quiero que te calmes, que te calmes, que te calmes, que te calmes Que te calmes, calmes, calmes Porque viendo que seas un poco estresado, ¿verdad? ¿Estás estresado hoy? Estresado, estresado, ¿verdad? Sí, mucha gente está estresado ahora en día Así que es muy, 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 muy común Que tú te sientas así, ¿ok? Entonces, entonces, para poder calmarte Vamos a hacer unas respiraciones, unos exámenes de respiración Solo para ayudarte a calmarte, ¿sí? Esa es nuestra cosa que queremos arreglar Arreglar, 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 arreglar Es que te quieres calmar Entonces, entonces, entonces Para respiración solo quiero que inhales por cinco segundos Lo mantengas por cinco segundos Y luego los exhales por cinco segundos ¿Puedo hacer eso por mí? Sí, muy bien, ok Entonces, inhala, uno, dos, cuatro, cinco Mantiene, uno, dos, cuatro, cinco Y exhala, uno, dos, tres, cuatro, cinco Muy bien, ahora hay que hacerlo otra vez, ¿ok? Inhala, uno, dos, tres, cuatro, cinco Manténlo, uno, dos, tres, cuatro, cinco Exhala, uno, dos, tres, cuatro, cinco Muchas, muchas, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Te entes menos, menos, menos estresado, ¿verdad? No, ok Entonces, está bien, está bien No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes Preocupar, preocupar, preocupar Aquí estamos aquí para ayudarte Ahora, solo quiero que me digas unas cosas, ¿ok? Ok, tengo unas notas acá abajo Y solo te voy a estar haciendo unas preguntas Quiero que respondas Ahora, primera, número uno, tu nombre Muy bien, muy bien La siguiente, ¿cuántos años tienes? Perfecto, perfecto Y ahora, ¿alergias? ¿Tienes alerías? Oh, ok Muchas gracias por avisarnos Y mascotas Muy bien, muy bien ¿Qué tuviste para desayunar esta mañana? Perfecto, 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 perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Super saludable, super, super, super saludable Y favorito color Y favorito color, color favorito Color color, favorito verde color Muy bien Ahora, ¿qué hiciste el 22 de marzo de 2011? Sí, ok Muchas gracias, muchas gracias Y ahora, ¿qué tal febrero 15 de 2009? Muchas gracias, muchas gracias Perfecto Ahora, entonces, hay que seguir, hay que seguir Entonces, dime ¿Sabes qué es esto? ¿Qué sabes qué es esto? Esto, 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 esto ¿Qué tengo aquí? ¿Sabes qué es? Cerca, 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 cerca No es un cocodrilo, es un cocodrilo de Legos Cocodrilo de Legos Sí, no, así que no te espantes porque no es un cocodrilo de verdad Es un cocodrilo de Legos Muy bien, muy bien, muy bien Y ahora, este cocodrilo de Legos Tienen unos colores, unos colores, colores A ver, te voy a dejar verlo completo Así se ve de arriba, de los lados, de enfrente Así se ve de enfrente Y atrás Se pone un poco incómodo, así que no te voy a enseñar este sub trasero Pero otra vez, te voy a enseñar cómo se ve de lado Arriba, de lado, enfrente Y un poco así Ahora dime, dime, lo voy a esconder A ver, dime, cuáles son los colores que vistes en el cocodrilo Muy bien, verde, verde Y ahora el siguiente, como un café, blanco, rojo Perfecto, 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 perfecto Otra vez, aquí está el cocodrilo, lo voy a poner por atrás Porque está un poco temido cuando lo saco Así que lo voy a poner por atrás Así que dile adiós, adiós cocodrilo, adiós cocodrilo, adiós cocodrilo Adiós cocodrilo, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Ok, el siguiente objeto es un poco más grande Así que no lo puedo enseñar todo Pero creo que de aquí lo puedes ver un poquito Un poquito es un carro, es un carro Un coche, no sé Así se ve del lado Y así se ve del frente Aunque lo esconde esto, debe ser muy muy fácil Pero dime cuáles son los colores Que es el carro Muy bien, muy bien, muy bien Sí, es negro, amarillo Amarillo, negro, amarillo Negro, amarillo, negro, amarillo Negro, amarillo, negro, amarillo Negro, amarillo, negro, amarillo Ok, 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 ok Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Ahora la siguiente parte voy a hacer un sigue mis instrucciones Así que solo te voy a decir qué hacer Y vas a tener que seguir mis instrucciones, ok Muy bien, muy bien, muy bien Ahora quiero que cierres tus ojos Solo cierralos, 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 cierralos Si no los abras, no los abras No los abras, no los abras Manténgalos cerrados, 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 cerrados Cerrados, 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 cerrados Ahora abre tus ojos Ábrelos, ábrelos, ábrelos Ábrelos, 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 ábrelos Muy bien, ahora solo enfócate aquí en el medio Del medio, 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 medio Este punto del listón Enfócate ahí, enfócate ahí, enfócate ahí Ahí, 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 enfócate Perfecto, 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 perfecto Y ahora, sin mover tu cabeza Quiero que te enfoques en el cuadro que está ahí, acá Está detrás de mí, el cuadro que está detrás de mí, quiero que te enfoques ahí, ahí, ahí Muy bien, ahora enfócate en el centro, esta vez Perfecto, 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 muy bien, muy bien, muy bien Es muy fácil, ¿verdad? Lo puedes hacer, es muy, 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 muy fácil Ok, 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 ok Entonces, lo que voy a hacer es que voy a poner mi dedo así Quiero que te enfoques en esta parte de mi dedo Y la voy a mover a través de toda la pantalla Y luego tú vas a tener que seguirlo con tus ojos, ¿ok? No vas a perder mi dedo Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo Y ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Ahora puedes ver las flores que están acá, puedes ver las flores que están allá Puedes ver las flores, enfócate, enfócate, enfócate Te enfocaste porque mira ahora las tengo aquí, las tengo Tengo las flores, las tengo, las tengo, las tengo, las tengo. Muy bien, muy bien, perfecto. Ahora, mira Perfecto, perfecto, perfecto Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Perfecto, 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 perfecto Ahora te voy a enseñar unas cositas que tengo Que resemblan, 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 resemblan O sea, se parecen a mi mamá y mi hermana Mi mamá y mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana Así que quiero que pongas muchísima, 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 muchísima Pon muchísima, 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 muchísima Muchísima atención, 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 atención Ok, entonces esta soy yo Soy yo Y luego mi mamá y mi hermana Ok, muy bien, muy bien, muy bien Muy lindas, ¿verdad? Muy lindas, sí Muy lindas, lindas y amables Amables, 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 amables Muy bien, muy bien Y entonces te voy a enseñar una vez más Solo una vez más, así que pon mucha Muchísima, muchísima, muchísima atención A tus alrededores A tus alrededores, a tus alrededores, atención, atención Esta soy yo, otra vez Muy bien, perfecto Ahora, siguiente Va a ser mi mamá y mi hermana Muy bien, perfecto Perfecto, 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 perfecto A ver, puedes ver bien, 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 perfecto, 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 perfecto A ver, puedes ver bien, puedes ver bien, puedes ver bien, puedes ver bien, te traigo un regalo, un regalo Voy a escuchar esta vela, ¿sí? Muy bien, perfecto, a ver, huelala, 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 ay, te quemé, lo siento Ay espera, espera, espera Cuando me acerqué, cuando me acerqué, cuando me acerqué, cuando me acerqué, cuando me acerqué me di cuenta que ahí como hay algo, hay algo, hay algo en tu pelo, en tu pelo, en tu pelo, pero sí Ya sé qué es, ya sé exactamente qué es Es la energía negativa, es la energía negativa Solo te la quito Oh muy bien Ahora si te quito la energía negativa Te la quito Te la quito Te la quito La energía Oh mira como te va saliendo tu energía Negativa Energía negativa Todos tus pensamientos malos Se van saliendo De tu cabeza De tu cabeza se van saliendo Los pensamientos Negativos Negativos pensamientos Negativos Se van saliendo Los voy sacando Sacando Los voy sacando Los pensamientos Negativos Si mira finalmente se están saliendo Se están saliendo Negativos Negativos ¿Qué es esto? A ver Ay Es una flor Es una flor Es una flor Es una flor Bonita 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 Como usted Como usted Como usted Mira entre todos esos pensamientos malos Había Unas flores Lo sabía Lo sabía Tú tenías mucho 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 bonito Adentro de ti Mucho bonito Adentro de ti Adentro de ti Lo sigo sacando Pensamientos malos Pensamientos malos Malos Pensamientos Malos Pensamientos Pensamientos Malos Malos Pensamientos Malos Pensamientos Malos Pensamientos Malos Pensamientos Malos Pensamientos Malos Pensamientos Malos 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 Ahora te sientes mejor Te sientes mejor Te sientes un poquito Mejor un poquito Al menos un poquitito Al menos un poquitito Sí, ok, ok, ok Muy bien Muy bien Me alegra Me alegra Entonces, la próxima Próxima semana No se olvide de sonreír No se olvide de dormir Toma agua Hasta luego Adiós Adiós